A Manu, los oyentes de Láser lo conocen de sobra, es presentador, es cómico, es empresario, es casi todo, Manu. Y llevas un tiempo en el dique seco por un jodido cáncer que te ha tenido bien todo. Va todo muy bien, desde aquel 19 de abril se abría un paréntesis que iba a durar lo que esta enfermedad quisiera que durase y parece que estamos a puntito de cerrarlo. Vengo anillado, del Virgen del Rocío casi escapado. Tiene la pulsera en la muñeca, la pulsera del hospital. Porque mañana a las 7 de la mañana me enfrento a la última operación, ya he pasado por todas las sesiones de quimio con buenísimos resultados. También hemos pasado por algunas cirugías que tenían que sacar todos los ganglios afectados que había por ahí. Y mañana nos vamos a por el del cuello que es el último y se supone que a partir de mañana cerramos ese paréntesis y empezamos por una recuperación maravillosa y extraordinaria. Y casi se me había olvidado, como saben, los aplausos y el cariñito de la gente porque todo eso que has dicho al principio al presentarme casi que se borraba de un plumazo porque me convertía en un enfermo con muchas ganas de recuperarme y tocaba hacer descansar todos esos papeles. Así que ahora hay que volver a reencontrarse con los escenarios, con la tele, con la radio y es muy bonito. Y si encima es en Sevilla, pues sabe el doble de bien. ¿Qué siente uno, Manu, cuando le dicen tienes un tumor germinal de testículo con metástasis en los ganglios? Pues yo sentí frío, me dio mucho frío. Después vino el miedo, pero al principio lo que sentí fue mucho, mucho frío. Yo tenía dolor de espalda, me dolía la espalda. Bueno, pues con el teatro, dormí en hoteles, hacemos bolos con la radio, cambié el colchón de casa a ver si era de eso. Después fui al fisio, gasté dos bonos en el mío. Después un cuñado me decía, tu fisio no vale bueno el que tengo yo y te daba la tarjeta. Después de todo este periplo ya veíamos que no dábamos con nada, me hacían varias pruebas y todo estaba perfecto. Estaba perfecta la columna, estaba perfecto, todo estaba perfecto. Así que nos fuimos a hacer la prueba que parece que uno nunca quiere hacerse. Nos fuimos a hacer aquel tag con contraste, aquello que iba ya a chivarnos si había algo feo. Y efectivamente lo había, con mucha puntería. Estaba dentro de un testículo, rodeado de testículos sanos. Y entonces yo nunca me había, en la ducha, pues nunca había notado un tercer huevo, para que nos entendamos. Ni un bultito, yo nunca había notado nada raro. Lo único raro era ese dolor de espalda. Lo que me chocó fue que ya metidos en faena, mi oncóloga Begoña, a la que le mando un abrazo enorme y le debo prácticamente el poder estar aquí con ustedes, me decía que en hombres jóvenes de entre 15 y 45 años, los dolores de espalda que no se termina de saber muy bien de dónde vienen, en un 90% rompen en cáncer de testículos. Y entonces me parecieron unas cifras súper altas. Es brutal. Después empecé a escuchar. Claro, ahora te conviertes como en un polo atrayente de enfermos que lo han superado, que vienen a decirte, oye, yo lo he tenido y he salido, yo terminé bien con uno hace no sé cuántos años. Y entonces la estadística está ahí para recordarte que uno de cada dos hombres tendremos o habremos tenido cáncer. Y la estadística es muy fuerte. O sea, es que uno de cada dos, un 50%, es algo muy elevado. Yo lo he vivido esto de una forma extraña porque el 19 de abril me lo diagnosticaron y el 21 de abril fui papá. Nació Leonor. Sí, nació Leonor. Entonces, la vida y la muerte, esto, nada, venga, que los andaluces somos exagerados, pues lleva dos tazas de caldo, ¿no? Lo lorquiano se disputaba en casa, bueno, pues ya está. De momento estábamos preparando la esquela, pero preparando también el sonajero para la niña, ¿no? Es un bestia, tío. Bueno, no pasa nada, el tumor es mío, yo puedo hacer... Ahora la gente me dice, esto me pasa por hacer bromas, me voy por la calle y me dice, Manu, échale huevo, bueno, uno, no sé cuánto y tal. Y ya esa me la he aprendido y me la voy aguantando, ya eso me la voy aguantando. Que matemáticamente lo discuto porque digo, como el cáncer vino el 19 de abril, pero el 21 nació Leonor, digo, yo no he perdido un huevo, he ganado dos ovarios. Entonces, creo que matemáticamente he salido a ganar. ¿Has pensado cómo le vas a contar cuando ella sea mayor y tú también lo extraordinario de este año? Esa dicotomía entre la vida, la muerte, tus sentimientos, tu miedo y tu alegría. Pues mira, casi en el momento en el que ella nació nos pensamos, Lorena y yo, en cambiarle el nombre. Y nos salían cosas como alegría, esperanza, unas cosas así muy cursis, ¿no? Un saludo para todas las esperanzas. Y a las alegrías. Digo, hombre, un contextualizado en aquel momento, ¿no? De decir, claro, después, ¿por qué te llama esperanza? Porque mi padre tuvo un cáncer en el 2023, a ver, la chiquilla explicando eso toda la vida tampoco. Entonces, Leonor, que espero echar la pelea ahí, a ver si es presidenta de la República, nada más que pueda la niña, que eso tiene otra explicación. Eso tiene otra explicación. Sí que me gusta ir dejándole como miguitas, porque entiendo que esto después se lo terminarán encontrando, ¿no? Tuvo la casualidad en el calendario, cuando nació Manuel, que ahora tiene cuatro añitos, a mí me pilló su nacimiento en mitad de Tu cara me suena. Y por lo tanto, yo me tuve que quitar la barba, bueno, pues para hacer los personajes que pedía el guión en Tu cara me suena. Y como ahora se acercaba el nacimiento de Leonor, yo le dije a Manuel, Manuel, ¿qué te parece si para no pincharle a la hermanita hacemos lo mismo que cuando tú naciste y me quito toda la barba? Y el mismo Manuel me dijo, papá, ¿y por qué no todo el pelo y así te quedas como el capitán calzoncillo? Entonces, cuando yo aparecí un día en casa, por culpa del cisplatino de la quimioterapia, sin barba y sin pelo, Manuel está convencido de que yo acepté su propuesta de ser el capitán calzoncillo. ¡Maravilla! Entonces, la pirueta sobre el guión estaba perfecta. Así que, bueno, vamos dejando ahí esas miguitas. Voy a intentar que cuando después ellos se lo encuentren, y espero que sea conmigo de la mano, bueno, pues todo tenga sentido. Hoy, por ejemplo, sabía que venía aquí, pero, bueno, me pedía el cuerpo no saltarme una cita. Hoy puedo decir que he vuelto a la radio y que he vuelto al teatro también. Porque hoy por la mañana, antes de meterme en esa última cirugía que nos queda, espero que sea la última, pues me he ido a la clase de Manuel a hablar de teatro, a hacer marionetas, títeres, teatros de sombra, porque no me perdonaba. Digo, y si no sale bien del todo, a ver si me estoy pasando de optimista y no sale esto bien del todo, y me quedo sin ir al colegio para lo del teatro. Así que ahí ando peleándome entre el optimista y el pesimista que llevo dentro. Pero está claro que esto funciona más si se ve con una sonrisa, si se ve con ese optimismo de que a quien veamos sin pelo lo veamos como sinónimo de curación, porque por suerte quien está en quimioterapia es porque tiene la esperanza de poder curarse. Entonces, en ese sentido, por ahí ando dejando esa miguita para que cuando se lo encuentren ellos y yo, todo este viaje haya tenido sentido. Me pasa una cosa, Elmar. Ahora me dice todo el mundo, bueno, escribirás un libro, y ahora he visto, no voy a dar nombre, pero Torque ha tenido así cáncer y ha escrito un libro para el cajón. Y ahora yo digo, bueno, yo estoy escribiendo cosas, y digo, bueno, pues las canto, saco un disco. Digo, pero un libro, Morillo, un libro no saco ni... Es que he visto que Torque saca libros, ya game over, ¿sabes? Te quiere saludar Isabel Morillo. Bueno, Manu, ya sabes que te admiro muchísimo. Hombre, un megáfono y diría, habla tú de Andalucía, hijo, que nos hace falta gente así. Y aparte sabes que te quiero mucho y estamos orgullosísimos de cómo has encarado esto, cómo no se puede decir ahora pelear, luchar y esas cosas porque te riñen, pero es que tú le has echado muchos huevos, Manu. Tiene su parte positiva todo esto, Isabel Morillo. Tío, has visto otra vez que los huevos al final salen siempre en todo esto. Es que es verdad. Pero ahora tienes sus ventajas, os cuento algunas. Yo tenía ya la barba cana y ahora me ha salido una barba como de Xochó Antiguo, de película producida por Alfonso XIII, ¿sabes cuál te digo, no? Perfectamente. Perfectamente, que estoy encantado con la barba nueva negra como el carbón. Quiero decirte una cosa, Imar. Este choque sevillano que tuviste ayer de que te llamó la atención lo de las fotos y demás, Sevilla es mi ciudad favorita del universo y no por puro chauvinismo, sino creo que tiene argumentos suficientes esta ciudad para ponerlo sobre la mesa. Yo soy de la periferia de Sevilla, de cosa más guay que sea de la periferia de Sevilla, que la periferia de Sevilla debería estar rondando por el mundo entero. No me gusta que nos llamen, sino periferiantes de Sevilla, nos tendrían que llamar. Y yo digo que Sevilla, a todo el que viene de fuera, entiendo que os choque un poquito. Porque es llegar aquí y no, como que os dé que pensar algo así como, coño, si aquí tiene todo el mundo pinta de tener cortijo, ¿quién vive en tantos bloques? Entonces, claro, que tú dices, todos los bloques que hay aquí, ¿de dónde son? Coño, si después va tú a la calle, ¿cómo sube esta gente el caballo al cuarto sin ascensor? Bueno, entonces, eso también lo tiene mi ciudad, que la lucha de clase algunas veces se les disfraza de otras cosas raras y se les olvida por el camino, pero sigue siendo una ciudad maravillosa. Manu, hay una pregunta horrorosa que se hace en estos casos, que es, ¿qué has aprendido? ¡Guau! ¿Qué he aprendido? Pues mira, lo más duro de todo fue aceptar mi propia muerte. Esto fue, creo que es el gran ejercicio, creo que es la gran pirueta psicológica, el darte cuenta de que esto se puede acabar en cualquier momento. Todos damos por hecho que vamos a tener como ochenta y tantos años, noventa, para entregar el examen. Y entonces todavía estamos ahí como releyendo las preguntas, contesto primero las tipo T, luego las de desarrollo, no más, quiero ir a la India, no más, para adelante, quiero comprarme una bicicleta, bueno, ya el año que viene, ¿sabes? Todo lo vamos posponiendo como si tuviéramos ochenta o noventa años para el examen. Pero yo he aprendido que en cualquier momento te dicen, entregamos. Y tú levantas la mirada y tú dices, sí, voy por la pregunta dos. Pues amigo, entregamos, ¿sabes? Y si hay diez preguntas y vas por la dos, te va a tocar que ni al aprobado raspado. Entonces tomé conciencia de eso, de que en cualquier momento nos dicen entregamos. Empezó a parecerme sintomáticamente ridículo como todo el mundo hacíamos planes a largo plazo. Me chirriaba en casa que de momento estuvieran hablando, ¿cuándo vamos a llevar a Disneyland a la niña que ha nacido ahora? Pues cuando tenga ocho años, porque antes no se acuerda, no sé qué. Yo decía, ¿de verdad están planeando un viaje para dentro de ocho años? ¿Qué vamos? ¿Este año en Nochevieja dónde cenaremos? ¿Nochevieja? Sí, yo no sé si la semana que viene. Entonces, asumir mi propia muerte me ha hecho, creo que más fuerte. Creo que hace que ahora me importe todo un poquito menos. He llegado a pensar cosas, pues me iba a la cama y pensaba, ojalá la persona con quien rehaga su vida, mi pareja, sea un tío de putísima madre porque va a educar a mis hijos en gran medida. Entonces, de poder estar celoso por algo, a asumir y a desear, ojalá con quien rehaga su vida, porque tiene treinta y pocos años, porque es maravillosa, estupenda y será lo lógico. También yo le digo a ella, gorda, tiene que saber, más o menos, medir los tiempos de que la gente cuando te vea con otro diga, es normal, es que es muy joven la chiquilla, ¿sabes? Que no digan, pues estos se conocían de antes, ¿sabes? Ahí hay una delgada línea roja que hay que medirla. Yo no sé cuánto tiempo es, pero hay que medirla más o menos para que la gente diga, es normal, es muy joven la chiquilla y es muy linda. Entonces, de poderte plantear, oye, tu mujer le ha dado me gusta a Pepito en Instagram y decir, oye, que estoy celoso, a pensar, ojalá rehaga su vida con un tío de puta madre porque al final va a ser quien le va a enseñar a montar en bicicleta a mi niña y a nadar al enano, pues la verdad es que, bueno, pues ese me terminó pareciendo normal asumirla y asumir también que a veces, no sé si la vida es la mejor forma de salir de este proceso, ¿no? Porque yo en mitad de este proceso me han dicho, te vamos a operar, vamos a sacar cosas afectadas de ahí dentro, pero puede que quedes parapléjico en diálisis porque te saquemos los dos riñones. No sabemos, y me han dicho, y no te leas lo del consentimiento porque si lo lees te va a poner malo. Digo, oye, puta que ha dejado fuera si me lo ha dicho todo, ¿no? Entonces yo pensaba a veces, bueno, veremos a ver si incluso voy a ser capaz de no ser una carga para los que están a mi alrededor, ¿no? Plantearme qué era eso de salir bien de una operación. Después he vuelto a aprender que en la vida merece la pena tirar para adelante, seguir luchándola, así que hay que aprender a andar de nuevo, a hablar de nuevo, a estar de nuevo y de otra forma en los sitios, pues se aprende que intentemos arañarle tiempo al examen, pero que si te vas a comprar la bici, si quieres aprender marquetería o si quieres hacer un viaje, hazlo ahora porque no sabemos cuándo va a sonar esa vocecita de entregamos. Y como te toque que entregarlo ya, se te va a quedar una cara de tonto por todas las cosas que has dejado sin hacer, que después no va a haber a quién reclamárselas. Así que a subir mi propia muerte es lo más fuerte que creo que he vivido en estos meses. Manu, que vayas muy bien mañana en el quirófano. Última operación ya. Pues muchísimas gracias. Vamos a por la última y seguiremos contándolo. Aquí en la Sociedad Española de Radio Discusión. Vamos a por ello. Gracias, Manu. Gracias, Sevilla. ¡Hasta la próxima!